Vamos Listo Un saludo mil besas para Salvatore Y su amor Luna 7 de Octubre Salvatore Luna Ahí Para Ahora con Johnny Phil Ahí Producciones No mientas corazón Que yo subí Que lo que hiciste cuando la conocí No mientas corazón Que sé muy bien Que si la clave a un ángel es tú También No sé muy bien Qué voy a hacer Pero no vale sufrir por mi querer No sé muy bien Ya no pasó Pero no vale que decir que no No sé si la clave a un ángel es tú También No sé muy bien No sé muy bien Qué voy a hacer Pero no vale sufrir por mi querer No sé muy bien Ya no pasó Pero no vale decir que no No sé si la clave a un ángel es tú No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien No sé si la clave a un ángel es tú Pamplona La primera, la segunda, la tercera No sé si la clave a un ángel es tú No sé si la clave a un ángel es tú No sé si la clave a un ángel es tú Recuérdame 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 Que nunca me pate tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me pate tu beso Recuérdame Y todas las chicas Las chicas más alegres Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera La gente gozando, la gente bailando Pachagamá Feliz cumpleaños, Juanejo Siguiente octubre, Pachagamá Bailando Chaleco Y todas las chicas Las únicas, las rebeldes Bailando, bailando, gozando Pachagamá Y su todo ¡Salud! Buenas, Juanejo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias Te agradezco por tener Por quererme y protegerme Por olvidarme con tu amor Quiero Que perdures en mi vida Como la dicha eterna De contar siempre conmigo Yo en el que siempre te quedé Por cubrir tu tristeza Por llorar tu currículum Gracias, gracias, mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esta noche me iré, esta noche me iré, esta noche me iré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Epa! ¡Qué rico vacilón! Aquí estamos a compartir este nuevo espectáculo muy bonito. ¡Salud! Marcos Donosi por las toveras. ¡Sirve de dinero Marcos Doneros por las toveras! ¡Qué rica noche, carico vacilón!